¿Qué es la competición internacional como esta? Queremos darle a una competición internacional como esta, única etiqueta de oro en el calendario español, la importancia que todos estos corredores y los que están en la mesa como sus representantes tienen para el atletismo popular. Agradecer tanto a la Sociedad Deportiva del Camino como a la Fundación Trinidad Alfonso y a todos los que hacéis posible esta prueba, el tener el honor de poder contemplarla en nuestro calendario de pruebas, tanto federativo, tanto autonómico como nacional. Hemos llegado a la Fuerza de Milagro. ¿Qué es la Fuerza de Milagro contra los 벌os? ¿Qué es la Fuerza de Milagro contra los árboles? Creo que la Fuerza de Milagro contra los árboles seFE es un par de noviembre, cada vez y cada vez, pero he venido aquí para competir y hacer mi mejor. Gracias por la organización RACE en Valencia, estoy muy bien en el entrenamiento en Valencia. El sueldo es listo para la competición. Me haría muchísima, muchísima ilusión correrla.